Esta es Playa Elisa, cerca de Playa Uba y Nivaldo. Hay un caminete de tierra, hay un portón. Hay que pedir permiso para que lo abran. Cuando esta cerrado hay que llegar caminando. 250 metros. Agua cristalina. Hay una parte muy tranquila para snorkel. Unos 30 metros de arena. Todas estas playas son desobaderos de tortugas. Hay que tener muchísimo cuidado. Es una playa muy tranquila, no hay servicio. Pero es una playa hermosísima. Yかな la 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 cicla muy villosa. Agua Lake 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 Lakeни sur Ellia Park. El interior enobicogeda de luna�. Las cosas te enseñaron dando alqueño. La viajar. Sangueta es Montaña Montaña Julio Carlos Morgueul. Unalnızca luna.